Entonces, nuevamente buenas tardes, muchísimas gracias a nuestros invitados especiales por estar aquí. Hoy tenemos nuestro webinar de métodos de cloración en Perú y Ecuador. Como les decía, esto hace parte del ciclo de webinars de nuestros intercambios regionales. Hoy tenemos invitados a dos socios de Green Environment en Perú y en Ecuador. Y vamos a empezar con la presentación. Entonces, adelante Claudia. Gracias, gracias, Paula. Bueno, yo soy Claudia Romero, para los que no me conocen. Soy la coordinadora de programas aquí en Perú. Hoy, bueno, tengo el agrado de hacer una pequeña introducción sobre nuestro socio Water for People, específicamente sobre Miguel, quien es la persona que nos va a compartir hoy la presentación del trabajo de Water for People Perú aquí en nuestro país. Bueno, Miguel es ingeniero agrícola, tiene estudios de maestría en gerencia social y en gestión integrada de recursos hídricos. Asimismo, ha llevado cursos de especialización en técnicas de riego y gestión del regadío, en diseño, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Y cuenta con más de 30 años de experiencia en formulación y gestión y evaluación de proyectos de desarrollo rural. Y bueno, actualmente es oficial de programas en gestión integrada de recursos hídricos y calidad de agua en Water for People. Adelante, Miguel, voy a compartir tu presentación. Voy a apagar la cámara, por si acaso, y también el micrófono. Gracias. Y me indicas para ir pasando las láminas. Gracias, Claudia. Miguel, antes de que arranques, quiero presentarles a nuestro otro invitado especial. Es Gustavo Huera, que representa a la organización Al Trópico. Gustavo es ecuatoriano, es gestor en liderazgo y turismo comunitario. Ha trabajado con organizaciones sociales de pueblos y nacionalidades ecuatorianas en el fortalecimiento de las organizaciones de base. Ha sido asesor de gobiernos parroquiales en temas de planificación participativa. Desde el año 2010 viene trabajando con la Fundación Al Trópico en procesos organizativos con comunidades rurales en la frontera norte entre Ecuador y Colombia. Desde el año 2016 ha trabajado como técnico de campo en los proyectos de agua y saneamiento de la Fundación Al Trópico. Y desde 2023 se desempeña como coordinador de los proyectos de agua y saneamiento en la misma organización y en alianza con Green Environment. Su principal convicción es el trabajo con actores locales de base en búsqueda del desarrollo comunitario desde la realidad de cada pueblo. Entonces, bienvenido, Gustavo. Vamos a contarles un poquito cómo se va a organizar este espacio. Vamos a tener la intervención de Water for People aproximadamente unos 20 minutos. Luego Miguel le va a pasar la palabra a Gustavo de Al Trópico para que también comparta sus experiencias. Y luego daremos un espacio generoso para las preguntas, para el intercambio, para profundizar un poco más también cómo estos elementos técnicos se conectan con la realidad de las comunidades. Y también cómo estas lecciones aprendidas pueden apoyarnos y pueden ayudarnos en los demás territorios. Entonces, muchas gracias. Les pedimos que dejen las preguntas en el chat y nosotros las formularemos a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Esperamos que disfruten este espacio. Y adelante, Miguel. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya lo había dicho Claudia, yo soy el responsable de gestión integral de recursos cívicos y calidad del agua en Water for People. Y, bueno, en esta oportunidad voy a compartir la experiencia que tenemos en Water for People desde que llega a Perú y, digamos, comienza el trabajo justamente destinado a todo lo que tiene que ver con el acceso al agua y saneamiento en el área rural. Entonces, Water for People, el año 2011, el año 2011 llega a Perú, se abre sus oficinas y se instala en uno de los departamentos, que en este caso es La Libertad, y se identifica como municipio de intervención, el distrito de Cascas. Posteriormente, en el año 2013, se abre una nueva área de intervención, que era Cajamarca, el distrito de Asunción, que fue el año 2013. Y, posteriormente, ya el año 2019, se abre en otro departamento, La Mique, una nueva área de intervención en el distrito de Reque, ¿no? Reque es Costa y los dos primeros, La Libertad y Cajamarca, son cajas de sierra, ¿no? Entonces, tenemos realidades diferentes, por lo tanto, las particularidades, digamos, sí son bien marcadas en ambas zonas, ¿no? Entonces, voy a empezar, como es corto el tiempo, ¿puedes pasar a la siguiente? Estoy moviendo pensando que lo tenía yo. Bueno, el tema de calidad del agua acá se, digamos, se comienza, digamos, a trabajar en el marco de la parte normativa, digamos, que tiene el sector para regular el tema de calidad del agua. Bueno, hay varias normas, ¿no? Yo he puesto las dos, que creo que son las dos, las dos más principales, ¿no? La que está a la derecha, que es el Reglamento de Calidad del Agua, que es el Decreto Supremo 031, y que lo del sector, y que ahí, de alguna manera, te va marcando qué es lo que significa agua de calidad, y comienza a marcar, digamos, un ámbito de aplicación para toda persona natural o jurídica que esté relacionada con el tema. O sea, ellos son los que marcan, digamos, la cancha, ¿no?, a través de este reglamento para ver todo el tema de calidad del agua. E, inclusive, en el artículo 13 hablan quién es el responsable de la vigilancia sanitaria, que es, en este caso, el sector salud, ¿no?, con todas las herramientas necesarias, digamos, para hacer la supervisión sanitaria, de la infraestructura, y, por ende, el tema de calidad como tal del agua, ¿no? En el artículo 19 también habla de quién es el responsable del control de la calidad del agua, y, en este caso, son los prestadores, y para el área rural, el prestador rural son las organizaciones comunales que, en nuestro caso, se le denomina a las juntas administradoras del servicio de saneamiento, ¿no? También habla que la fiscalización sanitaria también es parte de la responsabilidad del sector y habla también de las obligaciones que tiene el proveedor, pero también habla de las obligaciones y derechos del consumidor, digamos, esas son las cosas más importantes que podemos ver, digamos, en el reglamento de calidad del agua. Pero tenemos la otra norma que esa sí salió ya a través del órgano regulador, que es la SUNAS, en el año 2020. SUNAS, como órgano regulador, solamente tenía responsabilidad en las áreas urbanas. Sin embargo, ya desde el año 2017, 2018, más o menos, ya comienza a tener responsabilidades en el área rural. Como bien saben, el área rural siempre es compleja y todavía SUNAS, como tal, no ha logrado tampoco resolver la complejidad de los problemas, digamos, que implica trabajar en estos ámbitos, ¿no? Entonces, en el año 2020 recién saca su reglamento para la calidad de la prestación de los servicios y, en este caso, dirigido a las organizaciones comunales. Ahí se marca bien la cancha en el sentido de quiénes son los responsables, ¿no? En este caso, las organizaciones comunales, ¿no? Que a las organizaciones comunales les da la responsabilidad de monitorear la calidad del agua, ¿no? Tanto en el reservorio, en los domicilios, monitorear cloro residual, ¿no? El control y el control del proceso, en el caso, hayan plantas de tratamiento de agua potable. Pero también el control del proceso de la desinfección del agua. Entonces, cuando hablábamos en el reglamento que los proveedores de servicios son, o los prestadores de servicios son los responsables del control de la calidad del agua, aquí, con este reglamento, prácticamente, le pone todo lo que tiene que hacer y de todo lo que es responsable, en este caso, las organizaciones comunales. La siguiente. Yo voy a empezar, digamos, en la medida de que esta es una cosa muy práctica, digamos. No es un curso, en realidad. Es algo de cómo hemos ido desarrollando, digamos, nuestra experiencia aquí. Yo les voy a presentar, hay tres láminas parecidas a esta. Sobre, digamos, la importancia que tiene para nosotros la caracterización de las fuentes de agua, ¿no? Y su implicancia en la calidad de agua a nivel de domicilios, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro, aquí tenemos un sistema de agua potable, hay un croquis, pero a la mano derecha tenemos dos cuadros, ¿no? Dos cuadros que son los resultados de análisis que se hacen a nivel de fuente, que se hacen a nivel de agua tratada, cuando, en este caso, sale del reservorio, y también tenemos muestras a nivel de domicilio. Bueno, yo no tengo el cursor, pero si ustedes ven arriba, por ejemplo, tenemos en este caso dos captaciones, y si ustedes ven esos cuadritos que están achurados en rojo, acá en el cuadro, quiere decir que son los valores que están por encima, ¿no? De los límites máximos permisibles, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir que hay, en este caso, hay coliformes, presencia de coliformes en las dos captaciones, pero lo importante, y aquí con ellos, se hace un trabajo educativo también con la población cuando se les presenta estos cuadros, porque si vamos al cuadro de abajo, y si vemos el valor obtenido a nivel de reservorio, vemos que el agua, con el tratamiento, con el agua, con el cloro que se le echa ya prácticamente queda el agua limpia. En el cuadro de abajo, si ustedes ven los valores obtenidos a nivel de reservorio, todos están limpios. O sea, quiere decir que el equipo de coloración está funcionando. Y si nos vamos a domicilio, ahí al costadito del cuadro también, los valores, también los valores que nos arrojan, también están dentro del límite. Entonces, quiere decir que con esto podemos dar cuenta de que los equipos de coloración funcionan. La siguiente, la siguiente lámina, por favor. Aquí también, aquí, pero aquí vemos el caso de solamente un sistema con una captación. Vemos que en la captación también hay presencia de lecoliformes, ¿no? Está en rojo ahí, y vemos abajo los resultados en reservorio también. Ya salen limpios, ¿no? El agua tratada sale limpia y a nivel de domicilio también. Vamos a la siguiente. En el caso de la siguiente, si ustedes aquí hay casos que, este caso sí es diferente al anterior. Miren, en la parte superior vemos que la captación 1 tiene valores altos, hay presencia de lecoliformes. En la captación 2 está limpia el agua. Bueno, sin embargo, cuando va a reservorio se juntan estas dos aguas y prácticamente queda contaminada prácticamente el agua de la fuente. Pero cuando vamos al cuadro de abajo y vemos con la aplicación de cloro, prácticamente lo que sale en reservorio sale el agua limpia. Pero cuando vamos a domicilio nuevamente se carga y sale el agua contaminada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En fuente tenemos contaminación, en reservorio, agua tratada sale ok, pero bueno, nuevamente vamos a domicilio y vemos nuevamente que hay contaminación de ecoliformes. Entonces, aquí con la gente trabajamos, digamos, los resultados. Y si nos podemos dar cuenta, aquí no es un tema de la cloración, porque la cloración está funcionando. El problema es el tema de limpieza y desinfección de las redes. Entonces, tú puedes estar clorando, 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 pero si no haces limpieza y desinfección de las redes, no tiene ningún sentido. Y aquí están las pruebas. Entonces, partiendo de estos tres ejemplos que son parte de los productos, digamos, que nos dan, digamos, los análisis en fuente. Vamos a la siguiente. Entonces, 3, 4, 5. Entonces, podemos decir que las causas que hemos podido, digamos, a través de nuestra experiencia ir identificando para que el agua de uso poblacional no esté llegando de la mejor manera. Una es la presencia de patógenos. Como ustedes pueden ver, las fuentes naturales normalmente, y porque están expuestas, en el caso de la sierra, están expuestas a veces en ladera o ya sea de fondo las fuentes o los manantiales, siempre están expuestos, digamos, a cuando haya lluvias, digamos, como hay pastoreo, hay actividad pecuaria, siempre a contaminación. Entonces, hay una de las primeras causas es la presencia de patógenos. Pero hay una segunda que tiene que ver con la mala selección. Cuando se tiene plantas de tratamiento, si la selección no es la más adecuada, también falla, también falla. Y sabemos que cuando hay plantas de tratamiento, digamos, en el campo, a veces se requiere, como sabemos, requiere a veces que las capacidades sean un poquito de otro nivel. Y a veces la gente lo va dejando, lo va dejando. Y entonces, prácticamente, estas plantas quedan ahí, solamente el agua pasa y no hace ningún trabajo de desinfección. En el caso tres, estas fallas también de la operación y mantenimiento en las plantas de tratamiento, justamente, nuevamente, que refuerza la número dos es, si no dejas capacidades en las áreas rurales, o sea, esto no va a funcionar y van a quedar como elefantes blancos. La cuatro tiene que ver con el deficiente almacenamiento y manipulación. Podemos llevar agua en las mejores condiciones a nivel de domicilio, pero cuando llega a domicilio, las formas de almacenamiento que tiene a veces la población y que están sujetas a procesos, digamos, que también trabajamos, que tiene que ver con todo lo que es educación sanitaria, digamos, en algunos casos no logran, digamos, los objetivos que deberían de cumplirse. Entonces, y aparte que en el campo hay una costumbre, como normalmente a veces en las comunidades no están acostumbradas a tener agua, siempre hay esa parte preventiva de tener sus bidones para almacenar agua para cuando no lo tenga. Entonces, prácticamente estamos en ese momento, digamos, de todo el proceso de cómo llega el agua a los domicilios, estamos creando un momento, digamos, que puede ser de mucho contagio y de mucha infección, digamos, para el agua, si no están los depósitos en buenas condiciones y con el aseo que se requiere. Y, por último, estos dos temas que ya no son a nivel de población, sino la vigilancia, que en realidad es muy precaria todavía, que esto lo hace el sector. Lo que pasa es que hay una carencia de recursos, tanto financieros como de recurso humano. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el distrito de Asunción y ahí tenemos casi cerca de 60 sistemas de agua potable. O sea, es imposible que puedan llegar a hacer vigilancia el sector a todos ellos. Entonces, todavía no llegan y prácticamente toman muestras nada más. Y, por otro lado, el mismo control que la responsabilidad es del prestador, en este caso de la organización comunal, que también en algunos casos lo hace y en otros casos no lo hace. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que consideramos para el tema de desinfección en agua? Hay tres cosas bien importantes que nosotros vemos. Primero, el recurso hídrico. Y esto tiene que ver cómo caracterizamos al agua a nivel de fuente. Y esto, a través de los resultados, de los análisis, nos puede definir qué tipo de tratamiento le tenemos que dar. Puede ser un agua de tipo A1, de tipo A2 o de tipo A3. La A1 es la que solamente uno la puede hacer desinfectándola solamente con cloro. Tratamos en lo posible que nuestra fuente de agua sea A1. Porque cada vez que vamos a una A2, una A3, en realidad los sistemas de tratamiento son mucho más complejos y en el campo se hace muy difícil, digamos, controlar eso. Se ve todo el tema de los estándares de calidad del agua que son en fuente y los límites máximos permisibles que están estipulados en el reglamento de calidad del agua. También vemos caudal de agua en la fuente a nivel de recurso hídrico porque ahora estamos considerando con mucho más preocupación el tema del cambio climático está haciendo variar los caudales en las fuentes. Entonces, esto para nosotros es un dato importante. El otro factor es la cloración y ahí tenemos que ver la tecnología, el caudal que va a llegar a nivel de reservorio y es el que se le va a echar cloro, la dosificación y calibración propiamente dicha y todo lo que es monitoreo de la calibración. El agua, digamos, debe estar preparado y con sus habilidades para el tema de cloración. Creo que para el tema de cloración, y ese es un aprendizaje también, el operador es clave porque siempre, por lo menos lo que yo digo, las fórmulas para que el cálculo de la dosificación nos acercan al valor real, pero el valor real se ajusta y lo ajusta en base a la habilidad también del operador. Y eso es clave, ¿no? Bueno, su actitud, que sea muy propositiva. Y también consideramos que los operadores tienen que ser remunerados para que hagan un buen trabajo y no lo hagan un trabajo muy rápido, muy hacia la arriba, ¿no? Entonces, consideramos que sí se le tiene que remunerar también al operador. La siguiente. Entonces, ¿cómo hemos sido nosotros? Dale, dale a todos, una más. Y uno, uno, ahí está, ahí. No, no, ahí está ahí. Miren, esto es más o menos una cronología del tiempo de cómo hemos ido utilizando los equipos de cloración nosotros. Por ejemplo, cuando recién hemos llegado, hemos estado utilizando esta tecnología Hanisi, que es un difusor, en realidad. Es un difusor, si ustedes ven, es un tubo que va, que tiene tubos perpendiculares, ¿no? Por donde el cloro entra por la parte superior y lo que permite es que vaya clorando a los diferentes niveles, digamos, de la columna de agua, digamos, que hay en el reservorio, ¿no? Esa es una tecnología que nos acompañó casi dos años, ¿no? Y que estaba muy de moda en ese tiempo también ahí en la zona, ¿no? Después hemos utilizado este otro equipo que se llama el producto Saba, ¿no? Que es mediante un flotador, que es el cuadradito que está ahí abajito, que es hecho de niples de tubería y codos, ¿no? Que es prácticamente, funciona como un regulador también del nivel de cloro, de la cantidad de cloro que va al reservorio, ¿no? Después, entre el 2016 y 2018, hemos utilizado, por ejemplo, el coordinador. El coordinador, particularmente para nosotros, consideramos que era un equipo que era de fácil, creo que de todos es el más fácil, digamos, de manipular. Sin embargo, también ha tenido sus problemas en el sentido de que el insumo principal es muy difícil de encontrar en la zona, ¿no? O sea, tienes que tener un proveedor, ¿no? Las briquetas, es... Como dice, de caducidad, digamos, del equipo, ¿no? Que hace un par de años, dos años, entre dos y tres años ya hay que cambiarlos, ¿no? Y hay un costo también adicional ahí. Después hemos pasado al GIS, ¿no? Al GIS, que es una tecnología de la cooperación alemana que comenzó a difundir también su tecnología para cloración. Visitamos la experiencia y la asumimos, llevamos del centro del país, la llevamos al norte. Con esa nos hemos quedado y creo que está funcionando, eso a nivel de goteros, ¿no? De goteros autocompensantes. Y es de fácil también, de fácil manejo. Y creo que, bueno, con esa nos hemos quedado y la gente un poco que se acostumbra también a eso, ¿no? Pero también, eso es, por ejemplo, a nivel rural en sierra, pero en costa tenemos las bombas dosificadoras, que esas sí son a corriente, ¿no? Pero esas las tenemos, por ejemplo, en costa, ¿no? Bombas dosificadoras de cloro. Y, por último, desde el año pasado, hemos probado este embrapa, que es una solución técnica, pero a nivel de domicilio, ¿no? Pero que casi el funcionamiento es como cuando nosotros lo llamamos atancada llena, ¿no? La cloración atancada llena. Pero que se hace a través de un dispositivo que se pone en la tubería de entrada, ¿no? Y la condición es que tenga un reservorio, ¿no? Que tenga un, bueno, un tanque, un tanque que es ahí donde hace el trabajo prácticamente de declaración, digamos, el equipo, ¿no? Entonces, pero esas son para soluciones más de domicilio. ¿Y por qué la estamos probando? Porque nosotros en nuestro sistema de monitoreo y en el tema de cierre de brechas, nosotros vemos familias, o sea, tratamos de dar agua a esas familias que han quedado fuera de los sistemas convencionales, ¿no? Que no los apoyo, bueno, recién desde el año pasado ya hay una línea de trabajo, digamos, del sector para apoyar a estas familias, digamos, que son poblaciones dispersas. Entonces, nosotros medimos cloro, pero como a ellos no los podemos medir porque no están dentro de un sistema, entonces estamos probando esta tecnología que las que hemos colocado en realidad han funcionado, hasta ahorita han funcionado. Sin embargo, mucho va a depender, digamos, de cómo la familia, digamos, asuma que es importante, digamos, clorar el agua, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí muy rápido son fotos nada más. Este es, por ejemplo, la instalación de un clorinador, tiene un bypass, todo es de fácil ensamblaje, ¿no? Para la limpieza, ¿no? Aquí uno de los problemas que tiene es que en la parte baja del clorinador por donde se inyecta el cloro a la red, prácticamente se desgasta. Ahí abajo hay una bolita ahí que está jugando, jugando ahí y siempre hay un desgaste y a veces ya cuando ya se desgasta mucho comienza a pasar más cloro de lo debido, ¿no? Vamos a la siguiente. Tenemos también aquí, esta es la cloración por goteo, también antigua, esta es la de doble tancada, que le dicen, ¿no? Tiene dos tanques, un tanque regulador en la parte baja, la siguiente. Aquí tenemos el legis, ¿no? Ahí están todos los accesorios y cómo se ensambla. Aquí uno de los grandes problemas siempre que tenemos es con el multiconector, ¿no? Porque a veces es por el cloro mismo, a veces se debilite, cuando uno va a manipularlo, se rompe, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso el tema de mantenimiento, la limpieza de los equipos es clave. Si tú dejas eso, es bien complicado. Y el tema de los goteros autocompensantes, que lo bueno es que son baratos, ¿no? Son, cuesta un sol 50, ¿no? Que en realidad, digamos, en las comunidades pueden comprar una docena y tenerlo, ¿no? Porque a veces por la escasa, el escaso mantenimiento al que están acostumbrados, a veces terminan obstruyéndose, ¿no? La siguiente. Este es el de doble tancada que les decía, que también es la foto anterior. Este es el que está promoviendo mucho el sector. O sea, el sector, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, está promoviendo este tipo de tecnología, ¿no? Que es a doble tancada, ¿no? El regulador es el tanque más chiquito, que está abajo. Sin embargo, siempre el tema de las obstrucciones es el problema. A veces, nuevamente, está el tema del mantenimiento, ¿no? La siguiente. Este es el de Saba. Ahí, si ustedes pueden ver, miren, ese es el cuadrado así, el flotador, que es hecho de accesorios, digamos, de PVC, ¿no? Que es el que se encarga de regular, digamos, la entrada de cloro al reservorio y que no, digamos, no varíe de acuerdo a la altura, digamos, ¿no? La altura que tiene un tanque no es igual a presión cuando está lleno como cuando está vacío. Entonces, ese cuadradito es el que se encarga de regular para que se mantenga la presión igual tanto cuando esté lleno como cuando está bajo. Aquí, por ejemplo, tiene un nylon que cruza, que lo va guiando, digamos, a este dice que normalmente el cloro lo corro y termina rompiéndose y hay que estar cambiando también, ¿no? La siguiente. Bueno, estas son las bombas dosificadoras. Aquí los problemas siempre son por el tema de las instalaciones eléctricas, ¿no? A veces son, las instalaciones son muy artesanales, muy empíricas y terminan quemando, digamos, la bombita, ¿no? Cuando hay una bajada de tensión, este, ¿no? Ocurre eso, ¿no? La siguiente. Entonces, haciendo, antes de ir entrando a esta parte ya para ir terminando, un balance, consideramos de que todas las tecnologías, todas las tecnologías son buenas. Sin embargo, hay que siempre tener muy en cuenta la ficha técnica de cada una de ellas, porque a veces lo que hemos escuchado es que dicen, no, esta, no, no, eso no funciona, ¿no? Es que a veces se salen de los procedimientos con los que debe funcionar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, son las condiciones que tiene cada equipo y que debemos respetarlas, digamos, para que pueda cumplir y pueda funcionar como debe ser. Entonces, cada una de ellas para nosotros es importante y cada una de ellas es, este, cumple con su función. Sin embargo, nuestra tendencia de ir probando todas estas tecnologías siempre ha ido con el objetivo de que sea menos compleja su operación y mantenimiento, ¿no? Para que pueda, digamos, la gente en las áreas rurales pueda hacer su trabajo de operación, pero también de mantenimiento de los equipos, ¿no? Dale unita más. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí he puesto cuatro temas que son los que normalmente ocurren y ocurren en los cuatro. Por ejemplo, las obstrucciones, ¿no? Y las obstrucciones son las que tienen todos, todos los equipos, ¿no? Y eso depende, uno, a la hora de hacer la solución madre, a veces no se deja el tiempo suficiente para que la cal pueda quedar en la parte baja y no ingrese, digamos, al tanque, digamos, que es donde se prepara, digamos, la solución clorada, ¿no? Entonces, todos tienen problemas de obstrucciones, ¿no? Y es por la presencia de cal, ¿no? La acción corrosiva también del cloro, ¿no? Que hace, digamos, que si no estamos pegados a la letra, es probable que no esté funcionando bien, ¿no? Entonces, ahora lo que se está haciendo para el tema de la solución madre, se está haciendo de que antes de pasarlo del balde al tanque, se está haciendo pasar por mallas como filtros, digamos, ¿no? Como un último recurso para evitar nuevamente de que esté pasando, digamos, la cal, ¿no? Entonces, estas obstrucciones en todos, en todos los equipos, salvo en el de MRAPA, ese sí no, ese es el único que no tiene ese problema porque si ustedes ven el dispositivo, no te permite, digamos, como estos son dosadores a nivel de gotero, este no es gotero, ¿no? Este, en todos los casos, no tiene ese problema. La siguiente, un hito más, ahí. ¿Cuál es el otro problema, digamos, que tenemos ahí, este, el tema de la calibración? Cuando los operadores comienzan a hacer, en el caso, para los que hacen su limpieza y desinfección, comienzan a desarmar los equipos para hacer todo el mantenimiento, cuando los vuelven a armar, tienen que hacer calibraciones y a veces la gente o se olvida o a veces les lleva mucho tiempo y se aburren y ya no lo hacen, ¿no? Entonces, este, se van quedando, digamos, con los equipos sin calibrar, ¿no? En el caso de la dosificación, este problema todavía no ha sido superado por los operadores, digamos, este, entonces se les va entregando a cada uno las cantidades, ¿no? Por eso aquí decía de lo importante de la habilidad del operador, ¿no? Porque nosotros le podemos entregar el dato, pero ellos tienen que ir, comprueba, error, pueden ir ya ajustando, digamos, este, digamos, la cantidad de cloro cuando hacen su monitoreo de cloro residual. Entonces, hemos podido ver que eso, hay algunos operadores que tienen esa habilidad y ya comienzan a decir, no, falta esto, ¿no? Van, hacen la prueba y dicen, bueno, hay que colocarlo un poquito más o hay que quitarlo un poco, ¿no? Entonces, es clave el trabajo que hacen ellos, ¿no? La siguiente. Una más. Y, bueno, lo que les decía hace ratito, ¿no? El tema de las instalaciones eléctricas para las bombas dosificadoras, digamos que cuando, no, por ejemplo, estamos exigiendo de que siempre tengan un estabilizador de corrientes, que es lo que prácticamente en las bajadas de tensión malogran, digamos, los equipos, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que a veces se malogra el estabilizador y ya no lo compran y lo pasan directo y ahí ya vienen los problemas de que no funcionan, digamos, los equipos, ¿no? La siguiente. Y con esto voy pasando a la parte final. Sin embargo, aparte de la cloración como tal, nosotros tenemos algunos procesos de soporte que son de carácter educativo, ¿no? Y de mejora, digamos, de actividades que tienen que ir haciendo. Por ejemplo, uno que nosotros le llamamos la ruta de la calidad del agua es el procedimiento, por ejemplo, esta infografía, con esta infografía que nosotros capacitamos para que vean cuál es el trabajo que tienen que hacer desde la fuente hasta el nivel de domicilio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el operador? Y no solamente el operador, sino los directivos de la JAS, ¿no? Que también están implicados. El fiscal, ¿no? Al fiscal estamos dando una labor de, de manera inopinada, ir con su comparador de cloro y ver cualquiera de los domicilios y verificar si en realidad están colocando cloro o el operador está haciendo su trabajo, ¿no? Pero también en este cuadrito también vemos la responsabilidad del área técnica municipal, que es la municipalidad como tal, ¿no? Que es el prestador responsable, ¿no? Y que con esta área técnica lo que hace es hacer un trabajo de supervisión, digamos, del desempeño del operador, o sea, que sepa hacer el operador su trabajo, pero también de monitorear algunos indicadores como pH, dureza, ¿no? Conductividad eléctrica, unos equipos que puedan tener esos equipos de campo, ¿no? Y por último, ahí también ponemos algunas condicionantes, ¿no? Todo esto se va a dar en la medida de que la infraestructura esté en buen estado, y esa responsabilidad de la JAS, ¿no? Que el cloro esté disponible en tiendas, en ferreterías, digamos que esté, por lo menos en la capital, ¿no? Entonces, eso también lo explicamos ahí en esta infografía. Y segundo, tenemos los planes de control de calidad, que este no es un... Esto salió una norma, digamos, que se deberían, todos los prestadores deberían hacer sus planes de control de calidad. Sin embargo, por el momento, por el momento, en el caso del área urbana, no es una exigencia. Ahorita, a nivel urbano, sí. Pero nosotros sí hemos hecho algunos. Primero lo hicimos como pilotos y ahora hemos hecho algunos para que... Porque es una herramienta importante, porque ahí hay un... un conjunto de actividades que te permiten prever para que el agua que tú estés entregando o que se está abasteciendo sea de calidad, ¿no? Entonces, este... Se ve todo el tema de riesgos, ¿no? De las... Estas particularidades que son necesarias ir viendo en cada sistema para poder garantizar que el agua que llega a domicilio sea de calidad. Entonces, estos dos procesos son más de soporte a todo el tema de declaración, digamos, que se hacen las comunidades. Y por último, algunos desafíos que tenemos, ¿no? Hasta ahí son cuatro. El primero, creo que... Bueno, antes de decir eso, hay un tema que tenemos todavía pendiente como país. El área rural, el agua que se consume, solamente el 3% de la población consume agua clorada. Entonces, eso dice mucho, digamos, de lo mal que estamos en este tema de consumo de agua de calidad. Entonces, se mueve el indicador entre 2.7, 3, 2, ¿no? Pero no pasamos esa barrera. A pesar que en los últimos cinco años ha habido mucha inversión en infraestructura, en fortalecimiento de capacidades, ¿no? Entonces, no se mueve el indicador. Y creo que en el análisis esto vaya más por un tema cultural, no es un tema técnico, es un tema cultural en las comunidades, ¿no? del por qué no cloran el agua. Se les entrega, inclusive la municipalidad les entrega cloro y también a veces no cloro. Nosotros, en las áreas de intervención, en el mejor estadía, hemos llegado casi a que entre el 55 y el 60% de la población consuma agua clorada. Entonces, se mueve entre 60, 50, 40, bajamos 35, ¿no? Pero el indicador, como les digo, a nivel nacional es de 3%. Pero ahí hay un trabajo mucho más de estar ahí y ahí, ¿no? Entonces, creemos de que, por ejemplo, en el primer desafío es que debemos revisar el modelo de gestión actual, ¿no? El modelo de gestión comunal todavía sigue vigente y tiene más de 40 años. Es necesario insistir en eso o validar nuevas opciones. Entonces, para nosotros también nos preguntamos y seguimos tratando de buscar una respuesta para eso, ¿no? Y del sector yo me imagino que también, ¿no? Aunque hay algunas iniciativas del sector que ya están de alguna manera dando algunas responsabilidades a las municipalidades, pero todavía creo que es parte de un proceso, ¿no? La segunda es garantizar una mayor presencia del Estado. Esos dos temas de vigilancia y de supervisión, la vigilancia por parte de salud y la supervisión por parte de la municipalidad creo que todavía son temas pendientes. Entonces, en algunos estudios que hemos hecho, por ejemplo, la gente dice no vienen acá, los de la municipalidad no vienen o no salud no viene, o sea, a veces ellos necesitan la presencia del Estado bajo estas dos instancias para que, digamos, de alguna manera se sientan acompañados, ¿no? O sea, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces hay que garantizar ese tema también. Analizar la pertinencia de incentivos a las organizaciones comunales para la aclaración. Acá tenemos un programa de incentivos municipales para varios temas, digamos, varias metas que se establecen año a año para que las municipalidades puedan ir cumpliendo. Entonces, creo que también podría ser motivo de analizar si es pertinente hablar de incentivos a las organizaciones comunales para el tema de cloración. Y no ver solamente el incentivo por una, digamos, un gasto, sino ver, digamos, lo que significa esto en el impacto para los niños menores de cinco años a futuro, ¿no? O sea, es una inversión a futuro. Y por último, garantizar las capacidades locales para la cloración, los operadores, ¿no? Los operadores en las comunidades normalmente están que los cambian, los cambian un año a los dos años. Necesitamos tener operadores certificados, digamos, que nos permitan, por lo menos por parte de ellos, estar en capacidad de poder manejar un equipo de cloración, ¿no? Con todas las garantías que eso significa. Entonces, yo quería compartir esto con los compañeros de Green Empowerment, de Al Trópico, y, bueno, con los compañeros también que están en la sala, y estoy, digamos, aquí para poder seguir dialogando, ¿no? Y con esto yo termino esta parte y le doy paso al colega Gustavo de Al Trópico. Muchísimas gracias, Miguel, por tu generosa presentación. Podemos dejar de compartir. ¿Me confirman, por favor? Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias a la persona que me antecedió. Qué chévere. Creo que hay muchas similitudes en la realidad, más que todo, de este tema de cloración a nivel de los dos países. Tuvimos la oportunidad hace dos años de estar visitando Perú y pudimos conocer un poco la experiencia del trabajo que realizaba Water for People allí en las comunidades, ¿no? Y creo que me parece interesante porque parte de estos intercambios nos permite como justamente tener una visión un poco más general o más regional de la situación de cloración a nivel de las comunidades rurales. Pues nuevamente me presento, soy Gustavo Buera, actualmente coordinador de proyectos de Fundación Alt Trópico en los temas de agua y saneamiento y hace algunos años trabajando con sistemas de agua potable y como socios de Green Empowerment. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, un poquito como antecedentes, ¿no? Realmente para nosotros como fundación el tema de los sistemas de agua potable a partir del año 2016, en donde comenzamos como todo este trabajo como socios de Green Empowerment aquí en Ecuador y nace justamente desde una necesidad en dos provincias costeras, en Esmeraldas y Manadín. Entonces, fue como el inicio de este caminar apoyando justamente el sistema de agua potable a comunidades realmente rurales, comunidades pequeñas. Actualmente, cerca de 29 sistemas de agua potable que se han construido en estas zonas como Esmeraldas y también Carchi y la frontera con Colombia. Realmente se nos ha abierto un poco más el ámbito de trabajo por la identificación de necesidades que hemos tenido como organización. Uno de los objetivos cuando ya estamos hablando del tema de cloración, uno de los objetivos justamente y creo que lo consideraba el compañero anteriormente es que la gente se vaya apropiando de las tecnologías que vamos a encontrar en el camino y que vamos aplicando justamente en los diferentes espacios y partimos justamente de un reto y creo que lo hablaba también en el COMPA anteriormente. ¿Cómo convencemos o cómo hacemos de que la gente vea a la cloración como esa parte fundamental justamente para el tema de salud? Hace unos días estábamos creo que en Colombia también haciendo un intercambio y creo que esa es la realidad de la mayor cantidad de comunidades rurales. El pensar de que no necesitamos cloro el pensar de que nuestra agua lo importante es que esté transparente y nada más y por otros lados todo el tema de necesidades que se tiene en el campo el agua para los animales el agua para los peces entonces quizás ese es lo que ha provocado como uno de los mayores rechazos en las comunidades rurales al momento de clorar tal vez erróneamente en muchos casos tal vez con datos en otros pero para nosotros como organización este es como el principal reto el hacer ver el hacer entender de que necesitamos mejorar justamente todo el tema de salud necesitamos mejorar justamente todo el tema de calidad de agua a pesar de que las vertientes sean protegidas a pesar de que las vertientes vengan de buenos lugares sin embargo siempre es necesario una vez que se identifica justamente las características naturales del agua que tenga siempre va a ser necesario un poco el tema de mejorar y dar una calidad de agua bastante suficiente y creo que uno de los temas que hablamos mucho en las comunidades rurales es hacer entender que el derecho a una calidad buena de agua no es solamente un derecho de las grandes ciudades sino que también lo podemos hacer en las comunidades rurales en las partes más chiquititas donde realmente la gente no piensa que puede llegar a un sistema de agua potable entonces creo que partiendo de esto nos hemos enfocado mucho en este tema de la cloración en este tema de la calidad de agua para tratar de que todos esos estándares que también o esas estadísticas de las que nos hablaba anteriormente el compañero de Perú que son muy parecidas aquí en Ecuador justamente a nivel de la zona rural niveles bastante bajos de exploración en las comunidades rurales que a la final complican mucho más justamente la calidad de vida de las comunidades entonces una vez que planteamos justamente este reto una vez que tratamos de conocer la realidad de por qué la gente no ocupa el cloro en sus comunidades lo que tratamos de hacer es justamente identificar un tipo de 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 clorador o un modelo de cloración que sea bastante manejable en las comunidades y aquí rescato lo que decía anteriormente el compa ¿no? Hay infinidad de de modelos que nosotros podemos aplicar para para el tema de cloración sin embargo a veces la realidad en la que nos nos enfrentamos en las comunidades rurales nos va dando la pauta como para para que el tipo de cloración que nosotros ocupemos realmente no quede abandonada esa es una realidad que hemos encontrado mucho acá en el Ecuador ¿no? Sistemas de cloración sea por goteo sea por dosificación un montón de cloradores que realmente hemos encontrado como gotados ¿no? y eso nos ha llamado mucho la atención para tratar de identificar algo que sea por un lado más manejable por otro lado bastante accesible a la realidad rural por lo menos en nuestro país ¿sí? Estamos hablando de comunidades en las que nos toca entrar por canoas por largas horas en donde las ciudades en donde podemos encontrar unos accesorios o complementos están a muchas horas entonces realmente hemos ido probando hemos ido tratando de probar como modelos y creo que lo que nos ha venido dando el resultado por lo menos a nivel rural es este modelo ¿no? un modelo bastante práctico ¿sí? este modelo de declarador tipo CTI justamente por las siglas de la ONG que ha generado este modelo de declaración y que lo hemos visto de una forma bastante práctica porque una de las cosas bastante interesantes de este modelo es que lo construimos con la misma gente y justamente cuando tratamos de de que la tecnología sea adaptada a la gente a la realidad pues esto nos ha permitido generar eso ¿no? un un clorador bastante sencillo de hacerlo ¿sí? un clorador que no necesita más más que un poquito de ganas y una explicación bastante general para que la gente para que los operadores de los sistemas de agua puedan manejarlo y puedan darle un debido mantenimiento más que todo ¿no? y por supuesto al trabajar con comunidades rurales que estamos hablando de caudales menores a un litro por segundo creo que es lo más recomendable por lo menos como repito en nuestro caso en la que hemos trabajado con comunidades de menos de mil habitantes y con caudales menores a un litro por segundo eso nos ha permitido acoplar este modelo a la mayor cantidad de comunidades actualmente pues todos los sistemas cuentan con este diseño lo hemos ido mejorando en algunos casos en el tema de válvulas de salida en el tema de entradas justamente considerando como esos aprendizajes que hemos tenido en el proceso para que no sea una complicación para la gente sino más bien permita un manejo adecuado y que la gente se sienta muy a gusto y más que todo pueda hacer justamente todo el proceso de declaración a nivel de las comunidades rurales entonces este es como el modelo que estamos trabajando mucho acá el tipo CTI como digo mejorado en algunos casos y bueno dentro de los beneficios proporcionar agua potable a la comunidad mejorar el tema de salud de la comunidad a través de la correlación un equipo de fácil mantenimiento y de fácil instalación y más que todo económico en el aspecto de instalación también y que tranquilamente la gente lo puede trabajar y la gente lo puede armar desde sus comunidades con un poco de explicación como decía anteriormente quizás el uso del cloro que se maneja en estos el más común acá como el hipoclorito de calcio que es el adecuado justamente para este tipo de cloración y que nos permite bueno por un lado bueno pero también tenemos como ciertas cosas que nos hemos ido encontrando en el camino y bueno dentro de los como ciertos inconvenientes que hemos encontrado pues al nivel de instalación de este tipo de cloradores por un lado la dificultad de la disponibilidad de estas pastillas en las zonas rurales pero creo que hemos ido dando como al mismo tiempo que hemos ido encontrando situaciones nos hemos ido como enfrentando a tratar de dar las soluciones a este tipo de cosas realmente creo que uno de los trabajos fuertes a nivel de juntas es como esta conformación de redes a nivel de las zonas donde venimos trabajando y bueno como hemos solucionado este tema de la disponibilidad de pastillas en las zonas rurales justamente tratando de que sea una junta o sea una organización de las juntas la que se encargue de vender el producto actualmente tenemos como esta venta de cloro a nivel de las mismas zonas rurales entonces hemos tratado de apalear justamente este problema que teníamos al inicio por otro lado pues el tema de la dificultad para el tema de cantidades creo que ese es un reto fuerte y ya lo comentaba el compañero anteriormente en el tema de que hay muchos factores por un lado el tema de entender por otro lado muchas veces cuando haces mantenimiento a los equipos por otro lado el tema mismo de cambios frecuentes a veces en el tema de los operadores lo que nos ha generado como estar en continuos procesos de capacitación o de brindar asistencia técnica justamente para que tengamos como un orden adecuado en nuestro caso pues hemos tratado de llegar a todas las juntas con la entrega de colorímetros digitales que nos parece que son un poco más manejables para el tema de definir la calidad de agua o la cantidad de cloro residual que nosotros tenemos en los sistemas y eso nos ha ayudado mucho como a monitorear y que la gente también esté más pendiente del monitoreo de la calidad de agua y el tercero es la aceptación como decía al inicio y creo que una de las cosas que hemos hecho ha sido realizar muestras de agua rápida en las comunidades por lo menos ver el tema de Ecole y ver el tema que nos haga o que haga ver a la gente de que realmente el agua que está consumiendo no necesariamente por estar transparente está limpia y creo que eso nos ha funcionado mucho el generar estas muestras de agua el poder compartir con la gente misma estos resultados súper rápidos que hacemos in situ para para generar esta conciencia en la necesidad de clorrar el agua entonces eso unido a un montón de cosas creo que una de las zonas más fuertes de trabajo que tenemos actualmente que es la zona del río Cayapas de la parte urbana unas dos tres horas río arriba por un río para los que no conocen por uno de los principales ríos que tenemos acá en la zona de Esmeraldas entonces eso todavía dificulta más a veces como toda esta esta facilidad de acceder a cosas entonces lo que lo que tratamos desde que como dije al inicio es que la tecnología por un lado pueda mejorar la calidad de vida pero por otro lado también sea muy accesible a la gente y no y no les compliquemos al momento de generar estos y sí entonces eso eso les quería compartir un poquito creo que de la parte más técnica ya nos habló el compañero anteriormente y creo que no vamos a volver a repetir entonces más bien es como la experiencia de de este proceso a nivel de los sistemas de agua que venimos trabajando acá en Ecuador muy amables muchísimas gracias Gustavo bueno entonces empezamos ahora sí este bloque de preguntas y respuestas les invitamos a que abran sus micrófonos de la manera que se sientan más cómodas y cómodos para participar si quieren también dejarnos sus preguntas allí en el chat con gusto las leemos para que podamos a partir de estas experiencias generar mayor conocimiento mayor comprensión que podamos resolver las inquietudes hay personas de distintas organizaciones tanto de nuestros socios en Colombia en Perú y Ecuador y también personas que están en la comunidad entonces queremos escucharles o queremos leerles adelante con las preguntas aquí nos preguntan que si nos pueden hablar un poquito acerca de las diferencias entre cloro total y cloro libre residual y que instrumentos de medición para tomar esos valores ahí los compañeros quien quisiera aportar aquí en la pregunta y el Gustavo Julio tal vez ya a ver ya bueno sobre la diferencia si es pues o sea que es lo que pasa que cuando hay carga patógena en el agua requiere cierta cantidad de cloro pues cuando hablamos de cloro total estamos hablando de la cantidad de cloro suficiente para contrarrestar esa carga patógena más la carga más la cantidad de cloro que queda y se le llama cloro libre o cloro residual entonces cuando el cloro entra en contacto con el agua lo primero que hace es desinfectar y utiliza una cantidad de cloro ahí y lo que queda es el cloro residual la suma de esos dos es el cloro total ahora la forma como se mide bueno para el tema de cloro residual están los comparadores hay diferentes de disco los mecánicos que hay en algunos casos hay electrónicos para cloro total por ejemplo cuando uno necesita en los laboratorios por ejemplo cuando uno creo que también es necesario ver demanda de cloro por ejemplo ahí eso se mide a nivel de laboratorio puedes pedir el dato de cuál es la demanda total de cloro que necesita digamos esa agua que ha sido analizada entonces de esa forma tú puedes tener esos valores gracias gracias Miguel a ver aquí pendientes de sus preguntas si de pronto Raúl o Jamil quisieran hacer una intervención ahí también bienvenidos desde su experiencia como si quisieran compartir algo de desafíos o de ventajas o de algo importante que quieran compartir adelante nos preguntan también que cuántos días se puede guardar agua clorada en un tacho en un bidón en un recipiente de almacenamiento compañeros creo que lo que decía rato Miguel es muy importante tener en cuenta creo que cuando nosotros tenemos un sistema de agua lo ideal es que el agua se afresca permanentemente si tenemos esa posibilidad de tener las 24 horas agua permanente es un privilegio y quizás va a depender mucho justamente de lo que decía también Miguel a veces podemos hacer todo un proceso de potabilización de agua a nivel de la planta de tratamiento pero eso no necesariamente garantiza que el agua llegue buena a nuestros hogares si es que no tenemos un proceso adecuado de mantenimiento de la red de distribución si es que no tenemos un adecuado mantenimiento o manejo del agua en nuestros hogares entonces si me preguntan a mí cuánto tiempo aguanta el tema del cloro guardado pues todo va a depender del manejo que tú le generes en tus domicilios en la casa pero independientemente de eso creo que el tema va por si no si no tenemos como otra opción más que almacenar agua en nuestras casas pues lo mejor es tener agua fresca todo el tiempo y a la final va a depender también justamente del manejo que le des en tus utensilios de cómo lo guardas todas esas cuestiones como decía Miguel Rato mientras más expuesto a patógenos esté el cloro pues más rápido también se va a disolver porque esa es la función justamente de la cloración muchísimas gracias aquí hay una pregunta relacionada con un tema muy polémico acerca de los costos hablemos un poquito acerca de los costos y de los distintos métodos de cloración y también a partir de su experiencia en esa conversa con las comunidades cuál es la que prefieren por cuál se inclinan menos o más hablemos un poquito de costos bueno sobre sobre por cuál nos inclinamos más es bien relativo pero sin embargo creo que nos vamos a inclinar siempre más por el por el que pueda ser de fácil manejo digamos para las comunidades como yo les decía todas las tecnologías son válidas y todas funcionan bajo las consideraciones que tiene cada una su ficha técnica sin embargo por ejemplo ahora nos hemos quedado últimamente con el tema de el el equipo de GIS porque por ejemplo un tanque que utilizamos de 200 de 200 de 200 o de 300 litros debe estar aproximadamente 250 soles 300 soles desde el multiconector hasta el hasta el gotero debe estar 150 soles estamos hablando ya casi de 400 soles que sería la inversión inicial y después ya prácticamente comprar gotero los goteros están a 2 soles o 50 cada 2 meses cada 3 meses dependiendo como digo mucho depende del tema de mantenimiento el GIS también es de fácil de fácil manejo entonces este creo que bueno nos hemos quedado con ese y está funcionando o sea no habría ningún problema como digo la inversión inicial estamos hablando como digo de algo de 400 500 soles y después ya lo que es cloro que depende como digo a nivel de comunidades casi los caudales son muy pequeños hasta medio litro tres cuartos de litro en el mejor de los casos pero después estamos hablando de un cuarto de litro 0.20 entonces la cantidad de cloro que se utiliza en realidad es muy baja o sea no va por ahí creo que no es un tema creo que el tema de la aceptación como lo dijo Gustavo creo que no es un tema técnico en cuanto a tecnologías hay diversidad y yo creo que el tema creo que va más por lo cultural y es como acepta la población digamos o considera que el agua clorada es importante creo que va más por ahí gracias Miguel justo hablando de aceptación nos hacen una pregunta relacionada con si conocen efectos secundarios dañinos del uso del cloro para la desinfección del agua no sé Yamil no sé si les puedes contar como efectos perdón que Yamil es uno de nuestros compañeros que trabajan en la zona no sé es como ese rechazo justamente al agua inicial por el tema de efectos del cloro no sé si puedes contarnos algo si me gustaría si buenas buenas tardes a todos mi nombre es Yamil Nazareno promotor de la fundación al trópico en la zona del río Cayaba si por el tema del cloración al inicio si la mayor parte lo rechazan pero con el tiempo va a ir adaptando eso es por el tema de que la mayor parte consumen agua de lluvias y aguas de un vertiente van llenando en pomas ya tienen acostumbrados ya tienen adaptado el cuerpo pero con el tiempo al consumir aguas ya tratados con cloro va sintiendo algo es como el inicio es desinfectar el estómago hay veces salen con diaria entonces es el temor algunos que no quieren tomar el agua clorada es que lo que toma al inicio es que ya empieza a ir al hospital ya diciendo que el cloro está muy exceso entonces a los operadores hemos monitoreado diciendo que hay que ir subiendo poco a poco hasta que adapten la mayor parte de los consumidores entonces eso hasta la vez ya han ido cambiando algunos ahora es a lo contrario cuando ya ven que no tiene cloro el agua van quejando que pasó que tiene otro sabor entonces gracias Yamil creo que si si hablamos de efectos secundarios creo que hay estas dos partes como la primera parte es la parte de adaptabilidad justamente del organismo a esta nueva calidad de agua que se va generando y como dice Yamil en casi la mayoría hemos tenido como algún tipo de situaciones diarreicas al inicio pero de ahí como efectos secundarios posteriores realmente no hemos recibido como reportes más allá de que tal vez está un poquito demasiado fuerte bueno pero eso ya es cuestión de control más que todo pero no sé Miguel si allá tenemos algunos casos bueno en temas de sabores de sabores sí o sea principalmente las casas que están las más cercanas al reservorio que son las primeras casas son las que normalmente tienen estos problemas y bueno también adicionalmente a eso hablan de que y bueno ellos dicen de que las menestras no se pueden cocinar dicen o sea yo creo que algo debe de haber alguna reacción digamos a eso pero mayormente es eso es el sabor y el tema de la cocción de alimentos digamos a lo que ellos atribuyen a veces porque no quieren consumir el agua florada y por ahí esa es la experiencia que tenemos nosotros por acá muchas gracias a los dos hablando un poquito acerca de bueno acá nos preguntan ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes darían para preparar de manera correcta la solución madre y nos hablan un poco de si es líquido o granulado entonces hablemos un poquito de esto y eso lo conecto con una pregunta que tiene que ver con los métodos para monitorear la dosificación nos preguntan ¿cuáles son esos métodos que han utilizado en ambos países para mantener estos niveles adecuados de cloro? Bueno para el caso de la solución madre bueno lo que se recomienda acá es que para que haya una la solución madre sea la más adecuada lo que se hace es cada 200 gramos verterlos en un balde de 20 litros y ir de a pocos ir dejándolo digamos moviéndolo después dejarlo descansar por lo menos media hora para que asiente digamos la cal y después a la hora de verterlo al tanque al reservor donde va la solución madre lo que se está agregando ahora últimamente es una malla una malla una tela que hace nuevamente un proceso de filtrado entonces este sí porque como les decía uno de los grandes problemas en todos los equipos de coloración es que son las obstrucciones y como ahora más la tendencia es adosador es agoteo o sea la obstrucción es el tema entonces es que se está agregando este filtrado a través de esta malla y ir haciendo así la solución madre dejarla reposar el tiempo suficiente para que asiente y después verterla esa es la forma gracias Gustavo quisieras responder la pregunta de los métodos para el monitoreo de la dosificación bueno en nuestro caso vamos al tema de normativas un poco realmente una de las cosas que trabajamos mucho es a nivel de las juntas administradoras de agua potable que se denominan acá en Ecuador entonces uno de los requerimientos que se plantea a nivel de normativa es justamente un plan operativo que te permita un poco tener claro la operación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable entonces acá lo que estamos usando justamente son los colorímetros que nos permite como tener un poco más más claro el tema de control de de la calidad de agua o de la cantidad de cloro residual que tenemos en en el agua considerando como estos aspectos que también hablaba Miguel que justamente en las primeras casas tenemos como mayor cantidad de cloro en las últimas vamos a tener un poco menor pero sí tratamos de que en las comunidades por lo menos se haga un control trimestral de calidad de agua de cantidad de cloro para tratar de monitorear y en nuestro caso pues como organización tenemos como un mecanismo de de asistencia técnica muy frecuente a través de grupos de whatsapp en las que justamente estamos nos están enviando la información y estamos tratando de guiar creo que a nivel de instituciones pues a pesar de que en nuestro país el ministerio del ambiente es el responsable justamente de toda esta este control y vigilancia de calidad de agua sin embargo a nivel rural es muy deficiente entonces realmente confiamos mucho en lo que las comunidades puedan aportar y puedan hacer por sus sistemas de agua para garantizar esta calidad de agua que necesitamos ahí muchas gracias Gustavo ya que hablaste de normativa hay una pregunta relacionada con vigilancia sabemos que el sector salud son los encargados de vigilancia y quieren saber si existe alguna sanción a los proveedores que no cumplan con la norma de calidad de agua y si la respuesta si hay sanción lo aplican por lo menos acá en ecuador no se aplica como digo las juntas administradoras de agua potable son las encargadas y las responsables sin embargo el ente regulador como el ministerio del ambiente o el ministerio de salud no tienen esa capacidad técnica como para llegar a estos sectores rurales a nivel urbano realmente desconozco muy bien cómo funciona un poco más pero a nivel rural como les dije anteriormente pues tratamos de que las las juntas administradores de agua potable tengan esa capacidad de de brindar agua segura a la gente sin excederse y tratando de tener un control sobre eso pero como estado es un poco deficiente a nivel rural realmente no tenemos como esa ese control gracias miguel quisieras complementar en el caso de perú sí en el caso de perú por ejemplo el tema de de sanción en el área urbana a las eps sí existe o sea hay sanciones que se dan a nivel urbano y el órgano regulador justamente está para hacer cumplir eso sin embargo para el área rural como les decía recién tiene por lo menos unos 5 o 6 años que que en este caso el órgano regulador tiene ya intervención en el área rural pero qué es lo que pasa acá este lo que lo que ocurre es que como las organizaciones comunales hacen un trabajo de voluntariado en realidad porque ellas a ellas no se les paga o sea para ellos no no se les puede sancionar en todo caso el prestador oficial es la municipalidad entonces ahora justamente estamos en un proceso yo me imagino que es parte de un proceso de ir pasando un poco las responsabilidades a las municipalidades con el tema de esto del plan de incentivos el órgano regulador comienza a darle algunas responsabilidades directas a las municipalidades porque no puede llegar a todas las como les decía en Asunción por ejemplo es una municipalidad que tiene como 60 sistemas de agua 60 juntas de agua entonces es más fácil que llegue al ente municipal que llegar a las juntas digamos entonces en el área rural todavía eso no se está dando no sabemos si en el futuro creo que eso mucho va a tener que ver con el modelo de gestión y eso será para más adelante de acuerdo muchas gracias nos piden que hablemos un poquito acerca de de la ocurrencia de la interferencia de algunos insumos químicos como el cloro y su eficiencia con la calidad físico química del agua este es un tema muy interesante entonces contémosle un poquito cuál ha sido la experiencia en las comunidades bueno a ver empiezo miren el tema de la presencia de algunos elementos químicos en el agua si repercute digamos en la calidad del agua y puede tener algunas algunos problemas cuando la presencia de estos y adicionando cloro puede ser que haya una reacción digamos un poco nociva por eso es que es súper importante tener claridad en la calidad de agua a nivel de fuente entonces acá la norma lo que dice es que se debe actualizar la caracterización de la fuente cada tres años como mínimo cada tres años y si por A o B hay alguna actividad digamos extractiva o de contaminación cerca a la fuente esto debe reducirse hasta inclusive hasta cada año ¿por qué? porque como les decía la presencia de un elemento sí puede traer consecuencias por ejemplo el pH digamos la variación de pH sí tiene consecuencias con el cloro a veces lo desactiva por ejemplo nosotros estamos echando cloro y pensamos de que sí está haciendo su trabajo pero si hay presencia si el pH por ejemplo es bajo lo está desactivando entonces así como eso hay otros elementos que ocurren digamos entonces hay que tener mucho cuidado y tener claridad sobre las características de nuestra fuente Gustavo si quisieras complementar algo allí no creo bien y ya para cerrar este espacio muchas gracias por su participación y asistencia sostenida cerremos dándole tal vez algún mensaje o alguna recomendación nos preguntaban acerca de recomendaciones para preparar de manera adecuada la 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 mezcla o algo que quisieran Gustavo y Miguel compartir para mejorar esta operación y mantenimiento y monitoreo de pues de la calidad del agua de la cloración creo que voy a retomar lo que decía Miguel y creo que es como la parte súper esencial realmente los sistemas de agua potable son un todo y va a depender justamente de que todo el sector esté bien para nosotros poder dar agua de calidad a veces hemos visto situaciones en las que me preocupo mucho del tema del tratamiento pero despreocupo tal vez la fuente despreocupo tal vez la distribución incluso despreocupo todo el tema del uso adecuado en los hogares entonces creo que es muy importante el tener en cuenta de que de que la calidad de agua va a depender de que un sistema de agua funcione de manera articulada todos los todos los componentes que tiene este en algún momento les decía a la gente no no sirve de nada el que yo haga todo un proceso de desinfección si a la final tú vas a llegar a la casa y vas a coger agua en un vaso sucio es como la analogía que podemos hacer para tratar de hacer entender de que todo el componente del sistema tiene que estar relacionado tiene que estar mantenido tiene que estar limpio tiene que estar adecuado justamente para que las juntas de agua puedan brindar este servicio entonces quizás con esa con esa idea quedarme ¿no? de que va a depender justamente de que los prestadores de servicio en este caso las juntas administradoras de agua potable pues puedan hacer un trabajo bastante interesante puedan hacer un trabajo coordinado con las comunidades para que estos sistemas puedan cumplir la función para los que los creamos que es dotar de agua potable a las comunidades y garantizar justamente este servicio Miguel muchas gracias Miguel bueno de mi parte yo quiero insistir en que el tema la tecnología digamos para la coloración creo que en sus diversas formas creo que por ese lado está resuelto o sea ya no es un tema de tecnología no es un tema de insumos no creo que vaya por ahí creo que el tema ahora y ese creo que es nuestro gran desafío para las instituciones que estamos dentro de la cadena de los servicios de saneamiento es cómo hacemos que la población rural específicamente hablo de la población rural exija agua de calidad en la medida de que ellos exijan agua de calidad yo creo que esto va a caminar esto va a caminar porque como les decía al comienzo estos temas son más culturales ¿no? y y hay que estar digamos trabajando digamos en esa cosmovisión que tiene la gente digamos para entender un poquito que el agua así como nos puede traer beneficios también nos puede traer algunos problemas digamos ¿no? y relacionado con la salud entonces mi mensaje va por ahí ¿no? o sea tenemos ese gran desafío ¿no? cómo hacemos que la gente exija agua de calidad ¿no? gracias de acuerdo muchísimas gracias bueno entonces creo que hay algunas otras preguntas de carácter más técnico de partes por millón vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo nuevamente Miguel y Gustavo muchísimas gracias Water for People y al Trópico también muchas gracias por sostener este espacio a mi colega Claudia a todas las personas que se han conectado esperamos volver a vernos en una siguiente oportunidad saludos en todos los territorios de los que están conectadas y conectados y esperamos también de su parte que nos que nos digan de qué más temas quieren que conversemos que otros países quisieran conocer experiencias y estaremos muy felices de organizar las sesiones y estos espacios virtuales que nos conectan en toda América Latina entonces muchísimas gracias y feliz tarde nos vemos pronto